La Game Jam es un formato de un evento en donde se hace un prototipo de videojuegos en un tiempo limitado, bajo una misma consigna. La idea es crear un espacio de desarrollo de la creatividad y también para aquellos que quieran empezar su carrera en el desarrollo de videojuegos, que hoy en día es una profesión. ¿De alguna forma prepararlos para eso, digamos, para enfrentar esa situación? Sí, sí, es generar como una especie de simulación de desarrollo de videojuegos en donde en poco tiempo viven como en velocidad todo lo que deberían vivir en realidad en unos seis meses de desarrollo que realmente se hace un videojuego, pero lo viven en un tiempo corto, como de 48 horas, que es la Global Game Jam, que es la charla que vamos a dar hoy sobre la Global Game Jam. Indudablemente este vértigo tiene que ver con las tecnologías actuales y las posibilidades, sobre todo lo que demuestran los chicos que pueden hacerlo. Sí, 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 mucha gente empieza desarrollando videojuegos porque es algo muy divertido de hacer y de hecho también se pueden quedar en la industria de videojuegos y luego pasan a otras cosas un poco más serias como la robótica, como aplicaciones, software en general. O sea que meterse en este mundo de los juegos no deja ser una puerta interesante, digamos, para otras cosas, por lo que no. Sí, sí, sí. De hecho yo trabajo en la industria de videojuegos, así que sé que hoy en día es una profesión, es algo que me permite vivir y es algo que nunca se deja de aprender porque la tecnología va cambiando y uno tiene que ir todo el tiempo aprendiendo, así que es algo bastante serio. Con futuro garantizado, ¿no? Siempre la humanidad buscó entretenerse y esto va a estar siempre. Sí, exactamente, exactamente. Y aparte que es algo que uno puede realizar de cualquier parte del universo, así que tanto en Córdoba, en La Falda, en donde sea que uno vaya, puede seguir haciendo este trabajo y eso también es bastante accesible y por eso está buscando llevar esta charla o traer esta charla a La Falda para poder descentralizar un poco esto de que está ahora sobre todo en la capital de Córdoba o en Buenos Aires o en Mendoza y hacer que más gente conozca de la industria, aproveche estos eventos para iniciarse en la industria y bueno, empezar a buscar talentos en otros lados que no sea siempre en el mismo lugar porque, bueno, vacantes hay muchísimas. Indudablemente esto está en auge, un crecimiento permanente, ¿no? Sí, sí, sí. En Argentina es una industria bastante joven, de hecho en el mundo es una industria bastante joven porque tiene unos 70 años, como mucho, y en Argentina tiene 15, 20, como muchísimo, pero eso es buenísimo porque hay mucha gente que ya hizo el recorrido, que puede ayudar, que puede guiar, que puede mentorear y a su vez no hay tanto recorrido, o sea, no es tan difícil de entrar en la industria. Si uno aprende a programar, en unos meses que sabe programar, puede entrar a trabajar tranquilamente porque hay muchas vacantes, no hay tanta gente que sepa especialmente sobre desarrollo de videojuegos, entonces es como el panorama ideal para ingresar. Y bueno, por último eso, ¿destinado a quién? ¿Quiénes pueden hoy estar ideando videojuegos? ¿Cuálquiera, te digo? Cualquiera, porque el videojuego es un producto interdisciplinario porque tenés gente que lo programa, que lo hace funcional, gente que le agrega el arte, que lo hace atractivo, gente que lo diseña, gente que lo tiene que vender, gente que tiene que administrar la empresa, o sea, hay un montón de roles en donde puede caber cualquier persona, desde un abogado que desea hacer una aplicación gamificada sobre, no sé, aprenderse algunas leyes o lo que sea, una simulación de un juicio y demás, puede trabajar como diseñador de ese juego y armarse de su equipo, por ejemplo, digo, una idea, y solamente va a necesitar un programado, un artista y desarrollarlo, así que cualquiera puede ingresar, ni siquiera se necesita conocimiento previo.